El Gobierno vende terrenos para ampliar sincrotronalba de Cerda Niola del Valles. El Instituto Catala del Sol, Inca Sol, ha formalizado la venta de tres parcelas que suman un total de dos. Una hectárea es para la ampliación del sincrotronalba, en Cerda Niola del Valles, Valles Occidental. Barcelona, por 13,9 millones de euros. Según ha informado este jueves el Inca Sol en un comunicado. El organismo ha formalizado la venta con el Consorcio Público para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotron, CELS, que gestiona esta infraestructura. CELS tendrá espacio para construir tres laboratorios, conocidos como líneas de luz extra largas, que, junto a la renovación de los actuales aceleradores de electrones permitirán hacer análisis más detallados y rápidos para el desarrollo de fármacos. Microchips y energías verdes 21,000 metros cuadrados. El gobierno acordó el pasado 6 de diciembre a ordenar al Inca Sol la transmisión. Mediante alienación onerosa directa, a CELS de las tres parcelas por un importe total de 13,9 millones de euros. Las parcelas tienen 21,302,08 metros cuadrados y su edificabilidad es de 42,615 metros cuadrados de techo. El sincrotron está situado en el Parc del Alba, un sector situado en Cerdán y Ola que está consolidándose como uno de los principales proyectos estratégicos de Cataluña. Ofreciendo nuevas oportunidades de inversión, según subraya en la misma nota a la empresa pública.